En este tutorial vamos a hablar de la interfaz de usuario de Blender, vamos a curso inicial, temario, interfaz de usuario y la interfaz de usuario está dividida en ventanas que en cualquier momento podemos configurar, empezaremos hablando de las ventanas y las operaciones que podemos hacer con ellas. A continuación nos centraremos en el tipo específico de ventana de vista 3D dentro de la cual veremos como transformar objetos y que herramientas tenemos para poder seleccionarlos y poder organizarlos así que vamos a empezar con las ventanas y las operaciones que podemos realizar con ellas. Al arrancar el programa nos fijaremos que Blender arranca proponiéndonos dos ventanas de trabajo, una vista 3D que tengo aquí arriba y una vista de botones que aparece aquí abajo sin embargo esto es solo una interfaz que el programa propone y por supuesto nosotros podemos modificarla para que se adapte a nuestras necesidades. Una cosa muy entretenida de las ventanas es que podemos reescalarlas, podemos reescalarlas simplemente haciendo clic y arrastrando con el ratón cuando pinchemos justo en medio de dos ventanas, como veremos en la pantalla ahora mismo el botón cambia, aparecen dos flechas y si pincho y arrastro lo que haré es reescalar la ventana no solo las ventanas se pueden reescalar sino que se pueden partir y juntar para partir o juntar una ventana lo único que tengo que hacer es cuando el cursor esté justo en medio de las dos ventanas tengo que pinchar el botón derecho del ratón, no ya el izquierdo como antes que ha sido para arrastrar entonces el botón izquierdo, ahora no, ahora pincho el botón derecho y el programa me ofrece que quiero partir split area o quiero join areas. Si le digo split area, partir área, el programa me permite partir cualquier ventana ya sea la ventana de la vista 3D o la ventana de los botones. La línea que tengo en modo semitransparente me dice por donde se realizará el corte una vez yo haga clic con el ratón. Así que pincho por ejemplo por aquí no estoy obligado a que el corte sea en el medio de la interfaz y creo una nueva ventana en este caso es un duplicado de la ventana anterior, es una nueva vista 3D. Puedo seguir partiendo las veces que necesite y esto es muy potente porque me permite configurar, me permite sacar el número de vistas que yo necesite para personalizar mi espacio de trabajo lo que yo necesite. Por supuesto podemos partir ventanas o podemos juntarlas si en determinado momento pensamos que tenemos demasiadas. Si yo uso la segunda opción join areas, juntar las áreas, puedo elegir que una ventana se superponga sobre la otra. Botón derecho, otra vez justo cuando estoy sobre dos visores, join areas y lo que hago es juntar estas dos áreas. Junto áreas, botón derecho, join areas. Cada una de las ventanas tiene un cabezal. Vamos a ver cómo colocar, cómo cambiar la ubicación del cabezal o cómo esconder y mostrar el cabezal. El cabezal es este grupo, por ejemplo, de aquí de botones. Este grupo de botones depende, pertenece al visor, en este caso al visor 3D. Y este visor, este cabezal, perdón, está situado en el botón, en la parte más baja del visor. Pero si yo pincho, por ejemplo, con el botón derecho en una zona vacía del cabezal, el programa me permite tres opciones en este caso. Me permite elegir que el cabezal no esté en el bottom, sino en el top. El cabezal pasa a estar aquí arriba. O puedo devolver, por ejemplo, el cabezal al bottom, es decir, a la parte más baja de la pantalla. Esto en cuanto a cambiar el sitio del cabezal, pero también puedo decir que no quiero cabezal. Aunque la mayoría de las veces me interesa que esté, puedo decirle en determinado momento que no lo quiero. Para decir que no quiero un cabezal, botón derecho y elijo la opción no header, sin cabezal. En este caso, como veré, el cabezal simplemente desaparece. Para recuperarlo no hay ningún problema porque cuando el botón está justo entre los dos visores, puedo pinchar con el botón derecho y decirle que quiero, a ver, aquí, add header, añadir un cabezal y vuelvo a tener el cabezal que había perdido. Otra posibilidad que nos ofrece el programa es la de poder guardar las configuraciones de interfaz de usuario que hagamos. Vamos a ver cómo de cara a guardar interfaz tenemos ya unas interfaces preconfiguradas al instalar el programa. Podemos crear nuestra propia interfaz, podemos incluso eliminarla y hay una tecla rápida para cambiar velozmente de una interfaz a otra. El programa arranca con cinco interfaces de usuario preconfiguradas, ya vienen de fábrica. Entonces yo puedo elegir entre una interfaz para animación, donde veo que tengo ventanas con línea de tiempo, con gráficas de animación, con outlier de selección de objetos. Tengo una interfaz de modelado, esta es la más sencilla y la más práctica, con la que arranca el programa, aunque es la segunda. Tengo una interfaz para asignar materiales, veo aquí unos botones específicos de materiales. Tengo una interfaz para secuenciar vídeo, para poder hacer pequeñas ediciones de vídeo dentro de Blender y tengo una interfaz incluso para programar en el lenguaje de scripting Python o Python que lleva incorporado o que podemos acceder a través de Blender. Pero no solo esto, sino que puedo añadir a AddNew una nueva interfaz de usuario. En este caso, AddNew, añadir nueva. El programa me pregunta si quiero añadir una nueva interfaz vacía de usuario o si quiero duplicar la interfaz anterior. Voy a elegir, por ejemplo, duplicar y el programa en este caso ha llamado la interfaz model.001, es un duplicado. Veré ahora que tengo model y model001. Lo único que tengo que hacer para nombrar mi interfaz es simplemente pinchar en ella y ponerle el nombre que me interese, mi interfaz de usuario. Ahora, cuando pinche, el programa reconocerá mi interfaz de usuario. En cualquier momento yo puedo coger una interfaz y eliminarla simplemente pinchando con este botón que, a ver, tengo aquí. Por ejemplo, puedo eliminar, el programa me pregunta, ¿estás seguro que quieres eliminar esta pantalla? Y me voy quedando solo con aquellas interfaces que me interesen. Además, esto ha sido eliminar interfaz. Vamos a ver una tecla rápida para cambiar de interfaz. Voy a hacer, por ejemplo, entre model y scripting. Lo único que tengo que hacer es pinchar control y a la vez la flecha de hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto es. Control es esa tecla que tenemos aquí, la tecla que está justo en la parte izquierda inferior de la pantalla. Si usamos un teclado de Windows, si usamos un teclado de Mac, la ubicación es muy parecida. Y las flechas o bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha. Si yo pincho, control, izquierda, derecha, veré cómo lo puedo ver aquí arriba, cómo voy cambiando de una interfaz a otra sin ningún problema. Hasta ahora hemos hablado de cómo trabajar con ventanas, pero no hemos hablado todavía de cómo cambiar el contenido de cada una de las ventanas. El contenido de cada una de las ventanas está incluido en la parte más izquierda del header, en este botón desplegable que tenemos aquí, en esta parte de aquí, que nos permite elegir qué tipo de contenido va a tener la ventana. En este caso, esta ventana nos muestra una vista 3D porque en este botón está seleccionado la 3D View, la vista 3D. Mientras que en este botón debajo podemos ver cómo se ha elegido previamente la ventana de botones. Pero esto no tiene por qué ser así. Podemos configurar, podemos cambiar para que esta ventana sea una ventana 3D y por ejemplo esta ventana, por qué no, sea una ventana de botones. En cualquier momento podemos cambiar de una manera bastante dinámica e interactiva el contenido de cada una de las ventanas. Vamos a trabajar en esta parte inicial, la interfaz de usuario, con las vistas 3D y con las ventanas de botones, que son las vistas más básicas que tiene Blender. Vamos a trabajar con la vista 3D y vamos a ver qué cosas podemos hacer con esta vista 3D. Una de las primeras cosas que podemos hacer es transformar la vista. Con las transformaciones de vista no movemos los objetos que hay dentro del espacio 3D, sino que nos movemos nosotros alrededor de los objetos. Y para hacer esto vamos a empezar eliminando el objeto que tenemos en la pantalla, ya que al empezar el proyecto el programa nos crea un cubo en la pantalla. Una cosa que hay que explicar, que es muy sencilla, pero que cuesta a veces un poco de entender, es que en Blender los objetos no se seleccionan con el botón izquierdo del ratón, sino que se seleccionan con el botón derecho. Esto es, si yo intento pinchar este objeto de aquí, que es una luz, y pincho con el botón izquierdo, veré que no lo selecciono. En lugar de esto estoy moviendo un cursor, que ahora luego veremos para qué sirve. En Blender las cosas se seleccionan con el botón derecho del ratón. El botón izquierdo queda reservado para el cursor 3D, mientras que con el botón derecho, ahora voy a pulsar el botón derecho del ratón, selecciono el objeto que quiera seleccionar. En este caso he seleccionado una luz, o una cámara que tengo por aquí, o un objeto. Por tanto, lo único que tengo que hacer para seleccionar objetos es pinchar con el botón derecho del ratón. Seguramente Blender es un único programa que funciona de esta manera, seleccionando con el botón derecho del ratón, pero veremos cómo en poco tiempo nos acostumbramos a ello.